Guerrillero, aquí te estoy guardando el puesto para que veamos el mejor fútbol. Vente para acá, papá. Guerrillero, aquí le estoy guardando el puesto para que veamos el partido. Aquí le guardo el puesto para que juntos gritemos los goles. No se demore, mi hijo. Me estoy guardando el puesto para ver las mejores jugadas. Guerrillero, Colombia le está guardando el puesto para que viva la fiesta más grande del fútbol en libertad. Desmovilícese, Ministerio de Defensa Nacional. ¡Gracias!